hermanos yo les bendiga sean bienvenidos a otro estudio más de la palabra de nuestro dios al canal apología adventista ya que el objetivo de este canal es presentar la sana doctrina y estudiar a profundidad la palabra de nuestro dios también queremos aprovechar esta ocasión para invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se ha suscrito el canal que puedan suscribirse darle a los vídeos y comentar y compartir este material para que así este canal pueda crecer y podamos llegar a muchas almas con la verdad presente así que hermanos quiero que se pongan cómodos tomen su biblia tomen papel y lápiz porque vamos a tener una clase sólida y profunda de doctrina antes de hacerlo queremos pedir la dirección del espíritu santo viniendo de rodillas oremos bendito señor que estás en el cielo santificado sea tu nombre te damos gracias señor porque nos permite es una vez más poder estudiar tu palabra danos discernimiento a través de lo alto a través de tu espíritu santo para que nos guie toda verdad y que nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje ellos sean edificados puedan aprender más de tu palabra y podamos este mensaje aplicarlo a nuestra vida gracias señor porque nos permite es una vez más poder estudiar tu palabra te lo agradecemos en el nombre de jesús amén ok hermanos queremos aprovechar a tu ocasión para hacer un análisis profundo y sólido de lo que significa colosenses 1 15 este texto que vamos a estudiar en esta ocasión hermanos es el texto preferido de los testigos de hovás para negar la divinidad de cristo los testigos de hovás enseñan de que cristo es la primera creación del padre usa muchas citas bíblicas 3 versadas ellos las 3 versan pero la que más usan es colosenses 1 15 vamos a hacer un análisis profundo De lo que significa la palabra o el sustantivo primogénito Noten como dice Colosenses 1.15 Hablando de Jesús Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda la creación Es interesante hermanos Que en la mayoría de casos Este sustantivo primogénito Se usa para referirse al primer nacido Eso significa en la mayoría de casos Primogénito, es un sustantivo Pero es interesante que los testigos de Jehová Usan este texto Para sostener de que Cristo es un ser creado Los arrianos modernos son los testigos de Jehová El sacerdote Arrio Sostenía de que basado en este texto Cristo era la primera creación del Padre Y los testigos de Jehová son los arrianos modernos Los arrianos usaron también este versículo Para mostrar que Cristo es el primer ser creado Es la primera creación del Padre Dicen ellos y decía Arrio Porque Arrio entendía que la palabra primogénito Primogénito significa la primera creación del Padre Es interesante que siempre que hablo con los testigos de Jehová Cuando llegan a mi casa Ellos presentan este tema muy a menudo Porque para un testigo de Jehová Cristo no es Dios Ellos dicen que Cristo es un ser creado Pero que no es Dios Ellos lo pueden aceptar como el Hijo de Dios Pero no como Dios mismo Y ellos dicen basado en este texto Que Cristo es la primera creación del Padre Vamos a analizar en una forma profunda Donde está el error De interpretar la palabra primogénito O el sustantivo primogénito Como la primera creación del Padre Vamos a ver donde está el error Y es importante hermanos Que conozcamos este tema Para poder explicarle a un testigo de Jehová Para que salga de ese error Porque hermanos La Biblia de los testigos de Jehová Ha sido manipulada a propósito Para defender la doctrina que ellos creen Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia Se llama Biblia, traducción del nuevo mundo En cambio los adventistas del séptimo día Podemos usar cualquier clase de Biblia Nosotros no tenemos ninguna Biblia exclusiva Nosotros usamos Reina Valera Biblia Jerusalén Biblia textual Inclusive yo en mis estudios personales Uso más de 99 Biblia Uso mucho léxico griego y hebreo Entonces nosotros no somos exclusivistas de una Biblia ¿Por qué razón? Porque reconocemos de que todas las Biblias Tienen errores de traducción Pero la Biblia de los testigos de Jehová Ha sido adulterada a propósito Para establecer una doctrina Que ellos profesan La Biblia de los testigos de Jehová Presenta que Cristo Es un semidios Es un Dios Pero no lo pueden aceptar Como el Dios Todopoderoso El Dios Eterno Porque ellos dicen De que Cristo Es la primera creación del Padre El Padre en la eternidad Creó al Hijo Eso dicen los testigos de Jehová Ahora analicemos a profundidad Este sustantivo primogénito ¿Dónde está el error de esta doctrina De los arrianos De los arrianos modernos Que son los testigos de Jehová? Es interesante que la palabra O el sustantivo primogénito Es del griego Protótokos Eso lo puede usted corroborar En una concordancia Estrón Primogénito Es protótokos Y dice el diccionario Estrón Que significa Primogénito Por lo general Como sustantivo Literal O figurativamente O sea que El sustantivo protótokos Se puede usar en la Biblia Literalmente Como el primer nacido Cuando una pareja Tiene un hijo Por primera vez Eso se llama primogénito Eso se llama Usarlo literal El término Pero también dice El diccionario Que se puede usar Figurativamente Literal Y figurativamente O sea que El sustantivo protótokos No siempre significa El primer nacido No siempre Aunque en la mayoría de casos Se usa de esa manera El primer nacido Por ejemplo Lucas hablando de Jesús Cuando nació de María Dice Que María dio a luz Al primogénito A su primogénito Dice Lucas Pero no siempre Se usa protótokos En un sentido literal Vamos a ver De que también se usa Desde un punto O de un contexto Figurativamente Y esto es lo que No entienden Los testigos de Jehová Porque no saben Discernir El contexto De la palabra O el sustantivo Protótokos Noten como dice El comentario Bíblico Adventista Hablando En que sentido Se usa aquí El protótokos O el sustantivo Primogénito Dice Por lo tanto Parece mejor Considerar que Protótokos Se usa En sentido Figurado En Colosenses 1.15 Para describir A Jesucristo Como el primero En categoría En otras palabras El sustantivo Protótokos Que está usando Pablo en Colosenses 1.15 Se está usando En el contexto Para describir A Jesucristo Como el primero En categoría O sea El que lleva La preeminencia El que ocupa El primer lugar En ese sentido Se está usando Protótokos En Colosenses 1.15 Y sigue diciendo El comentario Esta figura Deriva De la dignidad Y la posición Pertenecientes Al primogénito De una familia Humana O más específicamente Al primogénito De una familia Real La jerarquía De Cristo Es única En su género Autorizada Y absoluta Se le han confiado Todas las prerrogativas Y toda la autoridad En el cielo Y en la tierra Pablo destaca La posición De Cristo Porque está Procurando Hacer frente A los argumentos De los falsos maestros Quienes declaraban Que Cristo Era creado Y negaban Su Supremacía ¿Cómo lo sabemos? Porque noten Como dice Colosenses 2.9 Porque en él Habita Corporalmente Toda la plenitud De la deidad O sea que en Cristo Está Todos los atributos Completos Que posee el Padre Que posee La deidad Por lo tanto Protococos En Colosenses 1.15 No se está usando Por Pablo Para hacer De que Cristo Es la primera creación Del Padre El sustantivo Protococos Presenta El que ocupa El primero En categoría O el que ocupa La preeminencia El que es primero Antes que todas las cosas O sea que El sustantivo Protococos Aquí Pablo Lo está usando Figurativamente No Literalmente Saque A un testigo De este error Convénzalo De que El protococos Aquí es figurativamente Y Lo sacará De esa confusión Porque esta es la principal Doctrina De los testigos de Oba Tienen otras doctrinas Que es pecado A la transfusión De sangre Tienen otros Erros doctrinales Extrañas doctrinas Pero la principal Es esta El arrianismo Promover El arrianismo Creer de que Cristo es la primera Creación del Padre Usando Colosenses 1.15 Cuando el contexto Presenta Que Pablo Está usando Protococos En un sentido Figurativamente Presenta Que Cristo Es el primero En categoría El que es Antes de todas Las cosas Como lo sabemos El contexto Lo dice Hermanos Es bien importante Que analicemos Los contextos De cada versículo El contexto Es importante La gramática Es importante Los contextos Son importantes Hermanos Note el contexto De Colosenses 1.15 Son los versículos 16 al 18 Y vamos a ver De que Protococos Debe de usarse En sentido Figurado Y no literal Noten como dice Porque en el Fueron creadas Todas las cosas Hablando de Jesucristo Porque en el Hermanos Es interesante Que nosotros Comprendamos De que Un ser creado No puede crear A otro Es ilógico Pensar De que Cristo Es la primera Creación Del padre Y este Está creando Las cosas El atributo Divino De crear Solamente Le corresponde A Dios No un ser Creado Un ser Creado No puede Crear A otro Por eso Que el contexto De protococos Debe de interpretarse Figurativamente Y no literal Porque Pablo Dice Por él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay En los cielos Y las que hay En la tierra Visibles E invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de él Y para él No tiene hermanos Por eso Que Protococos Debe de interpretarse El que ocupa El primer lugar O el que ocupa El primero En categoría El que ocupa La preeminencia El que es Primero Antes que Todas las cosas En ese sentido Debe de interpretarse Protococos Porque el mismo Contexto Dice Todo fue creado Por medio de él Y para él Y él es Antes de todas las cosas Noten que significa Protococos El primero En categoría Y él es Antes que todas las cosas Y todas las cosas En él Subsisten Y él es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia Él es El principio Noten El principio O sea que El primero Que ocupa El primer lugar O el que está Llevando la preeminencia Él es el principio El primogénito De entre los muertos Para que en todo Tenga La preeminencia En este sentido En este sentido Se usa Protococos El que Obtiene la preeminencia El que es el primero En categoría Cristo Es el primero En categoría Es interesante Que otros comentaristas Que otros comentaristas Dicen que Protococos O primogénito Debe interpretarse En Colosenses 1.15 En el sentido De ser único No creado Noten que interesante Este comentario El sustantivo Protococos Aquí en Colosenses 1.15 Debe interpretarse En el sentido De ser único No creado Hijo de Dios Cristo Es primero Sobre la creación No el primero De ella ¿Notaron hermanos? Es bien importante Que lo entendamos Cristo Es el primogénito En el sentido De ser único Lleva la preeminencia Es el primero En categoría Cristo Es el primero Sobre la creación No el primero De ella Es interesante Noten que hay Otros pasajes De la Biblia Que presenta Que Cristo No es un ser creado Cristo es Dios Cristo posee Los mismos atributos Que el Padre Cristo es eterno Igual que el Padre Noten como dice Juan capítulo 1 Versículo 1 al 3 Por eso es que yo digo Hermanos Que las doctrinas Más diabólicas Son la doctrina Que profesa Los testigos de Oba Y la Wastower Es interesante hermanos Que este texto Que vamos a leer Juan capítulo 1 Versículo 1 al 3 En la Biblia Los testigos de Oba Está adulterado A propósito Dice En la Biblia Los testigos de Oba Dice Que Cristo es Un Dios Le añaden El El artículo El determinante Un Dios Dice que Cristo Es un Dios Parece politeísmo Como que si hubiese Muchos dioses Y Cristo Es un Dios Porque la Biblia El testigo de Oba Añade Un Pero en el griego Koine Que está escribiendo Juan No aparece ese Un Sino que aparece Tal como lo traduce La Reina Valera 60 Y aquí lo traduce Correctamente La Reina Valera 60 Juan capítulo 1 Versículo 1 al 3 Dice En el principio En el verbo Noten Que antes del principio Ya existía el verbo O sea que el verbo Está fuera de tiempo El verbo No está sujeto al tiempo El verbo Es el creador del tiempo En el principio En el verbo Esta palabra Es del griego Logos Palabra Verbo en griego Es Logos La palabra Encarnada del Padre Es Cristo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Esta es la palabra Correcta Y el verbo Era Dios No un Dios Como lo dice La Biblia de los Testigos de Oba La Biblia de los Testigos de Oba Dice Un Dios Eso es herejía Politeísmo Porque presentan A un Dios grande Que es el Padre Y a Cristo Un Dios pequeño Eso es politeísmo Pero el texto griego Dice Que el verbo Era Dios Está hablando de Cristo Cristo es Dios Este era en el principio Con Dios Todas las cosas Por él Fueron hechas Noten Por eso es que Protococos En Colosión 1.15 Deben interpretarse Como el primero En categoría No el primero En la creación Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada De lo que ha sido hecho Fue hecho Porque Cristo es Dios Según Juan 1.1 Noten como dice Miqueas capítulo 5 Versículo 2 Este texto Es más claro Habla del nacimiento De Cristo Y su eternidad Dice Miqueas 5.2 Dice Pero tú Ahora Es interesante Esto es lo que dice El Señor Jesucristo Era uno Con el Padre Porque Juan dice Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Porque Cristo Es Dios eterno Ahora Vamos a ver En otros pasajeros De la Biblia Cómo se usa Protococos En sentido figurado Recuerden hermanos Que Protococos Tiene dos contextos Y dos significados Puede usarse literalmente El primer nacido Pero también puede usarse Figurativamente Vamos a ver Otro pasaje bíblico Donde Protococos También se usa Figurativamente Para hablar de que Cristo es el primero En categoría Es el que lleva La preeminencia Es el que es Antes de todas las cosas Este pasaje Está en Hebreos Capítulo 1 Versículo 6 al 8 Hebreos Capítulo 1 Versículo 6 al 8 Dice Y otra vez Cuando introduce Al primogénito Aquí está hablando De la encarnación De Cristo Cuando introduce Al primogénito En el mundo Esta palabra Primogénito Es la misma Que Pablo usa En Colosenses 1 15 Protococos Cuando introduce Al primogénito En el mundo Dice Adórenle Todos los ángeles De Dios Si lo van a adorar Si el padre Pide adoración A su hijo Significa que el hijo También es Dios Posee los mismos Atributos Que el padre Porque lo contrario La biblia Se contradijera Y Dios mismo Se contradijera Porque la biblia Dice que solamente Dios merece La adoración Pero creemos De que el padre Pide adoración Para su hijo Dice Adórenle Todos los ángeles De Dios Ciertamente De los ángeles Dice El que hace A sus ángeles Espíritus Y a sus ministros Llama de fuego Hablando de los ángeles Mas del hijo Dice Tu trono Oh Dios Noten que Cristo Es Dios Tu trono Oh Dios Por los siglos De los siglos Centro de equidad Es el centro De tu reino Por lo tanto Aquí vemos De que El escritor de brevo Está usando Protococos Para referirse A que Cristo Es el primero En categoría Porque el es el que Lleva la preeminencia El es antes Que todas las cosas El es el creador Y aquí el padre Pide adoración A su hijo Porque el es Dios Dice Tu trono Oh Dios Por los siglos De los siglos Centro de equidad Es el centro De tu reino Por lo tanto Es erróneo Y hasta herejía Y blasfemia Decir De que Cristo Es un ser creado Porque Un ser creado No puede crear A otro Y el creador Es solamente Dios Y Cristo Es Dios Porque noten Como dice el contexto Que es Colosenses 2.9 Porque recordemos De que lo que está haciendo Pablo en Colosenses 2.15 Es hacer frente A los argumentos De los falsos maestros Que se habían introducido A la iglesia de Colosa Estaban contaminando La fe cristiana Y quienes declaraban Que Cristo Era un ser creado Y negaban Su supremacía Por eso es que Pablo está presentando En Colosenses La preeminencia La eternidad de Cristo Para refutar Las falsas creencias Gnósticas De los falsos maestros Que negaban La divinidad de Cristo Y en ese contexto Dice Pablo En Colosenses 2.9 Dice Porque en él Hablando de Cristo Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Interesante Otro texto Que manipulan Los testigos de Oba Para minimizar La divinidad de Cristo Para negarla Es Apocalipsis 3.14 Los testigos de Oba Hermanos Son expertos En torcer la Biblia Son los arrianos modernos Una herejía Que proviene Del sacerdote Arrio Que negaba La divinidad de Cristo Esta doctrina Que predican Los testigos de Oba No es nueva La predicó El sacerdote Arrio Y noten Cuál texto También usan Apocalipsis 3.14 Dice Escribe al ángel De la iglesia En la odisea He aquí El amén El testigo fiel Y verdadero El principio De la creación De Dios Dice esto Dicen los testigos de Oba Que este texto O esta palabra El principio De la creación De Dios Dice esto Significa Que también Cristo Es la primera creación Del Padre Tremendo hermano Porque a los testigos de Oba No les gusta estudiar La Biblia a profundidad Y siempre lo he dicho hermano Que Toda falsa doctrina Que se cree En el mundo cristiano Es el resultado Del descuido De la palabra de Dios Las falsas doctrinas Son el fruto De la ignorancia bíblica Las falsas doctrinas Que circulan En el mundo cristiano Y que imperan En el mundo cristiano Es por haber descuidado El estudio profundo De la escritura Noten que estoy diciendo Estudio profundo Porque quienes son Lectores superficiales Pero estoy hablando De estudiar la Biblia A profundidad Es interesante Que esta palabra Que usan ellos El principio De la creación Tampoco está hablando Que significa Que Cristo Sea la primera creación Del Padre No podemos Forzar los textos Bíblicos Ni sacarlos De contexto No podemos Hacer doctrina De un texto Sacado de contexto Cuando toda la Biblia dice Lo contrario No podemos Usar esta palabra Principio De la creación Para sostener Que Cristo Sea la primera creación Del Padre No la podemos Usar hermanos No la podemos Usar Busquen En el diccionario Estrón Que significa Esta palabra Principio Porque esta palabra Es la que Malinterpreta En ello Dice el diccionario Estrón Lo siguiente Hablando de Que significa Principio Dice Propiamente Abstractamente Iniciación O concretamente Jefe En varias aplicaciones De orden Tiempo Lugar O rango Dignidad Dominio Gobernante Maestrado Poder Primero Primeramente Principado Principio Punta Rudimento Y da otros Cognados Allí Pero no ten La variante Que dice La concordación Estrón En el diccionario Que significa La palabra Arje Que es la palabra Griega Para principio No significa La primera creación Del Padre Porque lo que Está presentando Aquí Juan En Apocalipsis Está hablando Que Cristo Es el primero También Es el primero Es el jefe Él es el que ocupa La preeminencia Noten como dice Filipenses 2 Versículo 5 Al 8 Presenta que Cristo Es Dios Y dice así Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual Siendo en forma De Dios Esta palabra Forma Es morfe No estimó Ser igual a Dios Como cosas Que se enferrasen Noten que Cristo Es igual a Dios Pero al humanizarse No se aferró A eso Noten Que el apóstol Pablo Está diciendo Que Cristo Es igual a Dios No estimó Ser igual a Dios Como cosas Que se aferrase Sino que se Despodó de sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En condición De hombre Se humilló A sí mismo Nadie lo humilló Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte De la cruz Cristo es igual A Dios Hermanos Cristo No es un ser Creado Cristo Es igual A Dios Por lo tanto El principio De la creación Aquí Debe interpretarse Figurativamente Como dignidad Como gobernante O como el primero Que ocupa Categoría Antes de la creación Él es el que ocupa La primordial categoría Es el que lleva La preeminencia Él es el principio O sea El primero Pero debe interpretarse De una forma Figurativa Porque hay otros pasajes De la Biblia Donde presentan Que Cristo no tiene Principio ni fin Sino que Él es el creador ¿Estamos de acuerdo En eso hermanos? Ahora Noten como dice Hebreos capítulo 1 Versículo 3 Dice Este versículo Presenta que Cristo Es de la misma sustancia Que el Padre Y dice así El cual siendo El resplandor de su gloria La imagen misma De su sustancia Y quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Habiendo efectuado La purificación De nuestros pecados Por medio de sí mismos Se sentó A la diestra De la majestad En las alturas Noten que El escritor dice Que Cristo Es la imagen misma De su sustancia El resplandor De su gloria Noten como dice El comentario Bíblico adventista Sobre lo que significa Sustancia Dice Cuando se dice Que Cristo Es la imagen misma De su sustancia Es la Opostasis Del Padre Significa más Que una semejanza Externa Es la expresión Exacta Y verdadera De la naturaleza Íntima De Dios Así como es El Padre Así es El Hijo Uno en esencia Uno en carácter Uno en pensamiento Y propósito Son tan semejantes Que Cristo Puede decir El que me ha visto A mí Ha visto al Padre Yo y el Padre Uno somos Eso está en Juan 14.9 Y en Juan 10.30 Por eso es que los judíos Querían apedrear a Cristo Porque Cristo Se estaba haciendo Igual a Dios Y sigue siendo el comentario Blicomentista Dice Uno de los grandes propósitos De la venida de Cristo A esta tierra Fue para dar A los hombres Una fiel representación Del Padre Hermanos Porque Cristo Es Dios Es de la misma sustancia Que el Padre Por lo tanto Protococos No significa La primera creación Del Padre Si no significa El primero En categoría Aquí podemos ver Hermanos Que la doctrina De los testigos Dehová Está Errada Está Sacada de contexto Y podríamos decir De que es una doctrina De las más apóstatas De esta sexta Hermanos Cristo es Dios Cristo es el Dios eterno Porque solamente Uno igual a Dios Podía redimirnos Y pagar lo que la ley Demandaba La Biblia dice Que la ley Es tan santa Como Dios mismo Y la transgresión Había sido tan grande Que solamente Uno igual a Dios Podía satisfacer Lo que la ley Demanda Por eso es que dice Pablo Que Cristo No estimó ser igual a Dios Porque el que pagó La deuda De nuestros pecados Y el que satisfació Lo que la ley Demanda Es Cristo Uno igual a Dios Dios les bendiga Hermanos Espero que este estudio Les haya servido Para que tengamos cuidado Con estas doctrinas Hay muchas creencias Extrañas Muchas creencias Erróneas Si no estudiamos Vamos a ser engañados Y es importante Hermanos Sacar de la ignorancia Y de terror doctrinal A nuestros amigos Los testigos de Oba Porque están completamente Errados Y sacados de contexto Dios les bendiga Hermanos Espero que todo haya sido Para la honra y gloria De nuestro Dios Y que hayamos crecido En conocimiento Y hayamos aprendido A que las palabras Muchas veces Pueden tener significado Diferente De acuerdo al contexto En este caso El término Primuénito Y principio Que es Protococos Y Arge Vamos a despedirlo Con una oración Viniendo de rodillas Bendito Dios Que está en el cielo Te damos gracias Por este interesante estudio Nos hemos dado cuenta Que Nuestro Señor Jesucristo Es el Dios eterno El creador De los cielos De la tierra Él es el primero En categoría Es el que lleva La preeminencia Sobre todas las cosas Él es el creador De los cielos Y la tierra Él es el El gran yo soy Él es el Dios eterno Y todopoderoso Que vive y reina Por los siglos De los siglos Es el verbo hecho carne Y ese verbo Es Dios Gracias Señor Por este estudio Te lo agradecemos En el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga hermanos